Hola, aquí estamos ya. ¿Cómo se llama aquí? Puerta de Caleras. Puerta de Caleras, aquí en Puerta de Caleras. Mira el avión. En Puerta de Caleras. Ahí dice Tecomanco, Lima, Manzanillo. Y estamos comiendo aquí tacos de Vuelve a la Vida. ¿Cómo? Pan de Vida. Ah, Pan de Vida. Ah, pero que Vuelve a la Vida. Mira que el gemito se ve para allá. Tacos de Pan de Vida. Mira, a ver. La señorita le muerde así, mira. Y ella le muerde y se le despedaza así. Ah. Y yo le tomo así. A ver, yo te grabo. Y yo... Así, ¿no? Bien buenos días. Ande. Bien buenos los tacos con Liz. Con la chica Liz. Cuando pasen por acá. Lleguen con Liz. Lleguen a los tacos sabrosos de Liz aquí. A Puerta de Caleras. 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 Mira que bonito se ve para allá. A Puerta de Caleras. A Puerta de Caleras. A Puerta de Caleras. Mira. Sí. Mira. El